Así es chicos, ya estamos aquí despertando con ustedes, con toda la gente que quiere saber la mejor información. Y como bien lo comentan, el clima ha dado mucho de qué hablar después de este fin de semana con intensas lluvias, pero vamos a pasar primero con la temperatura actual. 23 grados centígrados, el viento se encuentra a 10 kilómetros por hora, la humedad en 49% y la presión atmosférica en 1012 milibares. En los distintos puntos del área metropolitana, la temperatura de 22 grados para Santiago, 23 para Juárez, Cadereyta, Apodaca, también para San Nicolás. 24 grados se registran en Guadalupe, 22 para la gente de García, Escobedo, San Pedro y Santa Catarina. A lo largo de esta jornada, como podemos estar observando, la temperatura máxima será de 32 grados ya esto por la tarde. Todavía hay la posibilidad de lluvia al mediodía con una temperatura alrededor de los 29 y terminamos la jornada nocturna con 27 grados centígrados. Ya para los próximos días, algo que se viene adelantando, estabilidad para el noreste de la República. Martes y miércoles la mínima variando entre los 20 y 21 grados, la máxima elevándose 32 para el martes, 34 grados como máxima para el miércoles. Para ya el jueves y el viernes, la temperatura máxima aumenta, temperatura máxima de 35 para el jueves y la máxima del viernes, 36 grados. Las mínimas variando entre los 21 y 22. La onda tropical número 13 sigue su paso y la onda tropical número 14 estará afectando con lluvias al sureste, occidente y centro de la República. Ya lo que le platicaba, se espera gran estabilidad para el noreste de la República, así es que no esperamos lluvias a lo largo de esta semana. Vamos más a detalle con la gente del norte de la República. Lluvia para la gente de Juárez, Chihuahua y Mazatlán presentan condiciones de cielo parcialmente nublado. Hermosillo, condiciones de lluvia mínima de 26, la máxima elevándose hacia los 36. Cabo San Lucas, cielo parcialmente nublado. Y para la gente de Tijuana, cielo parcialmente nublado con una temperatura entre los 31 grados centígrados. La gente que viaja a la Ciudad de México, posibilidad de lluvia mínima de 2 y la máxima de 24. Lo mismo para Guadalajara, mínima de 16 y la máxima de 25. Veracruz, Acapulco, cielo parcialmente nublado. Para Puerto Vallarta, se esperan lluvias con una máxima de 29 grados centígrados. Pasamos al sureste de la República. Cielo parcialmente nublado para Cancún y Mérida, no hay probabilidad de lluvia. En Campeche, posibilidad de lluvia mínima de 23, la máxima de 32. Tuxla Gutiérrez, cielo parcialmente nublado con máximas hacia los 32 grados centígrados. En el noreste, lluvia, también Ciudad Victoria y Matamoros parcialmente nublado. Lluvia para Nuevo Laredo, mínima de 24, la máxima de 35. Para el bello Puerto de Tampico, mínima de 24, la máxima de 32. Y la gente de Torrión, mínima de 20 y la máxima de 31 grados centígrados. Regresando con la Sultana del Norte en la salida del sol a las 6.58, la esperamos en este día lunes hermoso. Puesta a las 8.37, dando un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos. Y me despido con la próxima fase lunar, la cual ingresa este jueves 12 de julio en luna nueva. Chicos, hasta aquí llegó la información. Regreso con ustedes porque hay más noticias. Regreso con ustedes.